Calidez, integridad, equidad, ética, responsabilidad, respeto, honestidad, lealtad y calidad integral. Son conceptos que caracterizan cada una de las acciones de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios del municipio de Santa Rosa de Osos. Somos una entidad prestadora de servicios de salud de carácter público que busca superar las expectativas de los usuarios. Mediante la prestación de servicios a la población del municipio y del área de influencia. Garantizando el mantenimiento y recuperación de la salud. Y con ello, el mejoramiento de la calidad de vida con criterios de calidad integral. Desde el 20 de diciembre de 1994, nos constituimos en Empresa Social del Estado, mediante el Acuerdo 036 del Honorable Consejo Municipal. Lo que nos permite tener autonomía administrativa, financiera, personería jurídica y patrimonio propio. Una de nuestras grandes fortalezas está en el recurso humano, compuesto por profesionales altamente calificados en las diferentes áreas de la salud, quienes en equipo con personal de apoyo administrativo, hacen posible el desarrollo de las políticas planteadas por el grupo de dirección. Hemos reunido un equipo interdisciplinario con alta calidad técnica, calidad humana y gran sentido de la ética. Valores indispensables para atender las demandas en las distintas áreas de la salud. Brindamos a la comunidad un amplio portafolio de servicios, que incluye consulta médica general y especializada. Atención de urgencias, hospitalización y cirugía, kineco-obstetricia, atención del parto, odontología, nutrición, psicología, fisioterapia, optometría, radiología y anestesiología. Contamos además con especialidades como otorrinolaringología, ortopedia, medicina interna, pediatría, estética, cirugía plástica, dermatología, urología, oftalmología, cirugía oral, periodoncia, ortodoncia y odontopediatría. Como ayudas diagnósticas disponemos de laboratorio clínico, ecografía obstétrica, citología vaginal, electrocardiogramas y monitoreo fetal. Adicionalmente ofrecemos a nuestros usuarios servicios complementarios como farmacia y óptica. Todos nuestros servicios y productos están orientados a garantizar atención integral y oportuna. Para lograrlo, disponemos de todos los recursos físicos necesarios, incluyendo la más alta tecnología. Consciente de la necesidad de formar a la población en hábitos saludables, ofrecemos los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, dirigidos a los distintos grupos poblacionales de nuestra región. Entre ellos sobresalen vacunación, planificación familiar, crecimiento y desarrollo, prevención de enfermedades cardiovasculares, atención integral del joven y control prenatal. Marcamos ventaja corporativa y diferenciación en nuestro servicio, gracias a productos como la atención domiciliaria, servicio al cual pueden acceder todos los usuarios afiliados y no afiliados al sistema de salud que vivan en el área urbana de nuestro municipio, especialmente aquellos con limitaciones físicas o dificultades de salud que no puedan desplazarse. Hacemos especial énfasis en la hospitalización domiciliaria, contribuyendo de esta manera con un mejor ambiente psicosocial para la recuperación del estado de salud de nuestros afiliados y su entorno familiar. El plan ejecutivo está dirigido a la población laboralmente activa, en condición de empleado o empleador. Tiene como objeto el mejoramiento de los años de vida productivos a través de la detección temprana de aquellas patologías de alta incidencia comunes en el medio. Otro producto especial es el plan cigüeña, a través del cual se busca brindar acompañamiento permanente a la pareja gestante, desde el momento mismo de planificar su concepción hasta la llegada de ese nuevo ser a la familia. En el Hospital San Juan de Dios, nos proyectamos al 2010 como empresa líder del sector salud del norte de Antioquia, especializada en la prestación de servicios de primer nivel, con énfasis en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención materno-infantil. Crecemos y mejoramos día a día para brindarle a nuestros usuarios una atención más humana. En alianza con todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, trabajamos en torno a dos grandes temas estratégicos como son la gestión integral de la calidad y el desarrollo y diversificación de la oferta. Estos temas, abordados desde las perspectivas financieras, del usuario, interna del aprendizaje y de la comunidad, nos conducirán hacia la competitividad, el crecimiento y desarrollo institucional, como herramientas que harán posible nuestra función social, el compromiso con la vida. Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios, Santa Rosa de Osos.